Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Juro África, estamos de vuelta, amenazamos con volver y aquí estamos, Juro África, el programa panafricanista aquí en TLC, que podéis ver bien los viernes, los sábados o los martes directamente a través de YouTube o bien a través de la TTT por TLC, el Centro Mundial de la Comunicación de África aquí en Vallecas. Saludar a nuestros amigos que tenemos y que nos habéis seguido, habéis sido fieles, esperando a este reencuentro en Juro África y básicamente a toda esta gente que nos está describiendo, hemos recibido montones de cartas este verano, montones de amigos y voy a saludar a algunos de ellos, pues no sé, Federico Pita de Argentina, System Jerry de Chile, Afion L. Afion de Ghana, Hamilton Borges de Brasil, Odette Bioco de Leganés, Ronda, Kelly, Moisés Bumbá de Londres, con quien estaremos el día 5, Moisés que cumple el Rayo Bonde los Simbós tres años, Concepción Bumbá de Parla, John Stephen de San Francisco, John, un saludo, Juro, brother, y también Teo Bonjare de Las Palmas, Mamadou Lamine de Dakar, Manuel Frey de Galicia, La Casa Nayabingui de Rasta de Chile, Rafael Payán, República Dominicana, Madicissé, Madicissé, un hermano, un líder de Murcia, Senfo Tonkam de Hamburgo, bueno, un montón de gente que nos ha escrito, sabemos que la embajadora, la embajadora de Gabón en España es una fan de Juro África, aquí también la saludamos, nos hemos enterado de que nos sigue normalmente por las redes sociales, así que estos platos están abiertos para cuando quiera venir a decir algo. Y también Leon Zumbi, un amigo de Bahía, bueno, Anatica de Portugal, tenemos montones de personas, Caroline Manda de Río de Janeiro y Babacar, Bárbara Moto de Granollers, bueno, cantidad de gente nos ha escrito este regreso de Juro África, y la verdad, el equipo que hacemos Juro África, podéis escribirnos, si queréis seguir escribirnos a Juro África Televisión, Juro África con K, arroba gmail.com, ahí podéis seguir mandándonos, o bien en el Facebook, como también hacéis todos, y seguir moviendo en YouTube los programas. Un saludo a todos, y hoy vamos a hablar, vamos a volver, hemos vuelto, amenazamos con volver, ya hemos vuelto con el tema de Alfonso Arcelín. ¿Quién es Alfonso Arcelín? Toma ya, Alfonso Arcelín, el héroe de Bañoles, la persona que luchó para sacar un negro disecado del Museo de Bañoles, y la gente se preguntará, ¿cómo un negro disecado en España? La España democrática, la España de Twitter, no puede ser, pues sí, había un negro disecado en España, en un museo hasta el año 2001, que Alfonso Arcelín emprendió una batalla fuertísima en el año 92, 91, boicoteando las Olimpiadas. Esta es la historia de Alfonso Arcelín, de hoy vamos a hablar hoy. Un personaje extraño, ya casi olvidado, pero que provocó una polémica internacional, y en su piel muchos misterios. ¿Han oído hablar del negro de Bañoles? Que estemos aquí reunidos para un acto inédito, para un acto sin precedentes, para pedir perdón al pueblo afroperuano, pero más profundamente perdón a la raza negra, que se escuche nuestra voz. Hasta los países diezmados por el comercio esclavista, se arrancaron tantos hombres y mujeres, por millones, por millones, para llevarlos a los extremos del mundo, a trabajar en las plantaciones. El sentido de este nombre viene de un país que se llama Haití, que en Haití se dice Alfonso Arcelín. Ese hombre llegó aquí en España, estudió aquí y se ha hecho médico aquí en España. Cuando son los mismos que ignoran la figura del doctor Arcelín, que también es un héroe paraafricanista, cuya obra y cuyo activismo, el paraafricanismo español, nosotros lo representamos. Es absurdo que la gente piense que el asociacionismo negro tiene que estar acompañado de las subvenciones públicas. Ninguna institución política le va a dar a los negros los medios suficientes para que los negros se empoderen. Y más aún, cuando se asume la defensa de la población negra, los propios negros se vuelven en los principales adversarios. Y para mí eso es una contradicción enorme. Otra de las cosas desde la autocrítica es que los negros pensamos que quienes hablamos aquí tenemos que hablar de tal manera que simpaticemos con la totalidad de la población. Y eso es absurdo. ...de una gran persona como era mi padre y de agradecimiento hacia todos vosotros añadir que a mi familia, en especial mi hermano y yo, nos sorprendemos día a día de las cosas que seguimos descubriendo en relación a su trayectoria personal y laboral. Y nos orgullecemos muchísimo de saber que a unos jóvenes como vosotros, y no tan jóvenes, le admirabais y que en un momento os aportó algo importante para seguir la lucha por África y por los africanos de todo el mundo. Espero que las generaciones negras lo recuerden y sigan su camino de desconformidad y de lucha por la justicia. De nuevo, gracias por todo y por dejarnos expresar estos sentimientos de orgullo y admiración, porque también esto nos ayuda a poder despedirnos de nuestro padre ya que no pudimos. ¡Viva África! Pues para hablar de Alfonso Arcelín, vamos a hablar con el presidente del Parlamento Negro, Marcelino Bonjale. Hoy no está con nosotros en el estudio, sino que está a través de vía telefónica. Vamos a hablar de la repercusión de Alfonso Arcelín. Sabemos que el movimiento panafricanista está luchando en Barcelona y en Madrid y en el resto del Estado español para que la alcaldesa de Acolao ponga una estatua a nombre de Alfonso Arcelín. Y de este personaje vamos a hablar con Marcelino Bonjale. ¡Muy buenas tardes, Marcelino! Bueno, buenas tardes, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Sí, os escucho perfectamente, casi perfectamente. Estamos aquí en el estudio con algunas personas que conoces que luego voy a pasar a presentar. Quiero que nos digas a la audiencia de Juro África quién es Alfonso Arcelín. Bien, ¿para ti qué representa este referente? Bien, voy a ir directamente al grano, como se dice. Ya que dispongo de poco tiempo, estoy, como se dice, en el trabajo. Ajá. Bien. Alfonso Arcelín, conocido ya como el héroe de Bañoles, es para mí y para todos nosotros un héroe, un auténtico héroe, cuya victoria voy a referirme y voy a señalar como un hecho importante en tres aspectos. La victoria del doctor Arcelín, natural de Haití y fallecido en 1936, fallecido en Cuba del año 2009, si no me equivoco, y en este caso la victoria del doctor Arcelín logrando la devolución de los restos mortales del negro de Bañoles a su África natal, Botswana o cualquier país próximo a Botswana, en este caso Botswana, y su posterior sepultura como un auténtico guerrero príncipe negro africano, dos aspectos. Es uno de los hechos, y quiero subrayarlo, más importantes de la reparación histórica que podemos recordar, por dos motivos importantes. Uno, porque realizó un larguísimo viaje, este negro de Bañoles llamado, e ida y vuelta de su África natal desde 1830, según los datos, del Kalahari, donde lo encontraron muerto, sepultado y lo recién enterraron, lo cual es delito, a Europa. Es decir, de África a Europa, y de nuevo la vuelta de Europa a África, de España a Botswana, de Cataluña a Gabarone, de Tarragona a Cambrils a Gabarone, y concretamente del Museo Dardern a descansar junto a los ancestros. Es una victoria importante y es una preparación. En segundo lugar, quiero destacar que esta victoria del doctor Artelín es también considerable como la mejor ocasión para poner al descubierto el racismo institucional de esta localidad catalana llamada Bañoles, racismo institucional tan negado en Europa y especialmente en España. Añado que en este caso incluyo la inacción de personas físicas, compañeros del Dr. Artelín y jurídicas, que no lo denunciaron. Esos son los dos primeros aspectos que quiero señalar y termino subrayando que es también una oportunidad para reconocer, apoyar y agradecer a medios de comunicación como este y espacios como Ujuru África, con personas como Abui, que estás ahí en su director, con quien comparto realmente su entusiasmo y su compromiso con el paraafricanismo en España. Esta es mi primera reflexión y mi primera valoración y aprovecho la oportunidad para agradecer este momento y esta oportunidad como presidente del Parlamento Negro de España y me sumo de nuevo, de manera sincera y comprometida, a esta gran victoria. Muy bien, Marcelino. Muchísimas gracias por tu aportación al debate sobre Alfonso Arcelín. Porque Alfonso Arcelín, entre otras cosas, una de las cosas muy casuales es que en el momento en que España se está hablando de muchos derechos, es una persona súper desconocida por la opinión pública y por el mainstream que produce pensamiento, ¿no? ¿A qué se debe esto, Marcelino? Eso se debe precisamente a lo que tan manidamente hemos señalado, pero no de manera suficiente, que es el racismo institucional. Mira, si tuviéramos tiempo, y lamento no estar ahí de manera física, porque tengo aquí el 200, que tú conocerás porque me lo entregaste, donde los recortes de la vanguardia, 1922-2009, no sé si te acordarás. Sí, el recorte que hizo Monroy, sí. Efectivamente. Es importante, importante. Hay datos que yo, que supongo que, y estoy hasta cierto punto al conente, desconocía y detalles que son de importante, que acalibren y de gran, digamos, significado. Concretamente, y no tenemos tiempo para entrar en ello, la reacción de la población o de la localidad de Cambrins en su día a través de un carnaval intentando exteriorizar este racismo al amparo de instituciones y personas o políticos destacados de esta zona es, vamos, no solo una vergüenza, como diría aquel qué vergüenza cepa, qué vergüenza, qué vergüenza cepa, es una auténtica vergüenza y, sobre todo, es una oportunidad para reflexionar. Gracias, precisamente, al espacio político, a la instancia de la OUPAD, al doctor Kofi Annan y a la amenaza de ciertos países africanos, se ha conseguido que el objetivo, casi la obsesión del doctor Arcelín, al final fue un hecho, una realidad. Si no llega a ser por este planteamiento y por esa insistencia, tendríamos en España, aún, después de casi 150 años, a un ser humano, un negro africano, disecado y expuesto en unas vicinas. Es una auténtica vergüenza y, a los hechos de remite, descansa en paz y está junto a sus tantos hijos en su áfrica natal. Polvo al polvo es lo que puedo sobrevivir en este momento y se merece este gran personaje, que es un símbolo. Me refiero al negro de Bañoles, sobre todo es un símbolo del doctor Arcelín, que también luchó, no solamente durante nueve años para esta victoria, luchó en el marco de la izquierda española, para hacer valer una idea tan sencilla como el respeto a la persona humana. Pues muchísimas gracias Marcelino, las personas que tuvimos la oportunidad, el placer de conocer a Arcelín, nos parece increíble que en YouTube no haya un solo vídeo de Arcelín, a pesar de que estuvo montones de platós, montones de reivindicaciones y que hoy en día que se habla de la sociedad de la comunicación, pues uno puede entrar a YouTube, poner a Arcelín y no encontrar absolutamente nada. Sin embargo, hay un programa de Iker Jiménez sobre el negro de Bañoles, donde presenta a Arcelín como una persona extraña y polémica, en el marco de una serie de ideas, digamos, un poco como esotéricas sobre el negro de Bañolas. Bueno, esto a título de humor y que ya tú has señalado. Pues nada, Marcelino, como sabemos que estás en el trabajo, vamos a dejarte que sigas trabajando y nosotros vamos a seguir aquí con las personas que están aquí en la mesa a debatir sobre el tema de Arcelín. Muchísimas gracias, Gurú. Hola, buenos días, soy Sandra de la Asociación Panafricana de Mallorca y quería enviar mi máximo apoyo para la programación que tenemos el 19 de marzo 2016 en Madrid, Leganes. Sin mujeres no habrá reparación. Black Women Day. Os esperamos a todos y un besino grande. Bueno, pues Marcino Bonchale, presidente del Parlamento Negro, habitual de aquí de Ujuru, África, nos ha hecho una valoración sobre Arcelín. Ahora vamos a empezar a presentar a nuestros titulados hoy que van a hablar del tema. Son activistas, expertos del movimiento negro en España. Y empiezo por mi derecha, Adilson Mandi, que es miembro de la Revención Juvenil Foja en Madrid, Ujuru África. Ujuru, muy buenas noches y decir que es un placer estar aquí con vosotros en Ujuru TV. Bueno, Valdun Lumumba, miembro de la dirección del movimiento panafricanista y miembro de la organización de Ujuru África. Ujuru África, bienvenido. Ujuru África, Black Power y dar la bienvenida a nuestros hermanos, la hermana Nancy y el hermano Adilson. Ujuru. Y en tercer lugar, tengo con nosotros a Nancy Berry, que es abogada y miembro del movimiento panafricanista. Bienvenida, Ujuru África. Ujuru África, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar a debatir, al Margino ha dado algunos detalles que yo creo que nos pueden servir de análisis. Vamos a empezar primero con Valdun Lumumba, que es el más veterano de todos los contectulianos que están en la mesa. ¿Tú cómo supiste de Alfonso Arcelín y qué significa para ti Alfonso Arcelín? Nosotros sabemos del doctor Alfonso Arcelín desde Alcalá de Henares, porque ya ahí nosotros, La Foja, estábamos militando en el panafricanismo y entonces al doctor Arcelín le vemos por la tele y lo cual nos llama la atención porque es un señor que está solo ante el peligro y desde entonces decidimos sumarnos a su lucha, de modo que finalmente conseguimos hacerle entrega del premio, un premio para africanista en los locales de la UNESCO en Tirso de Molina. Yo recuerdo bien ese evento porque a él acudió un famoso rapero que ahora sale mucho por la tele y que se escondió detrás de la puerta porque le parecía pues muy comprometido o muy hostil salir en un evento en favor del doctor Arcelín. Bien, Adilson Mandi, usted como dirigente de La Foja en Madrid, ¿cuál es su parecer sobre Arcelín? Bueno, primeramente es que yo conocí al doctor Arcelín durante mi militancia en La Foja, porque sinceramente antes de entrar en La Foja yo no tenía ni idea de que existía el doctor Arcelín y es más, no tenía ni idea que aquí en España había un negro desecado en un museo, que eso es algo que cuando lo vi por la primera vez me dejó como tonto, ¿no? Atónico. Y bueno, decir que para mí el doctor Arcelín representa determinación y que es un hombre muy ferro a sus principios porque gracias a su determinación infelizmente perdió a su familia, perdió a sus familiares y podemos decir que se arruinó también un poco, ¿no? No, bastante, se arruinó. Se arruinó bastante y decir que es un hombre que motiva, es un motivador porque quieras o no, es un referente aquí en España, porque quieras o no, nosotros los negros buscamos siempre referentes lejanos, pero ¿por qué? Porque no conocemos a los referentes que hay aquí en España y hoy, gracias a la militancia en Foja que conozco al doctor Arcelín, tengo el procedente de decir que es un referente para mí. Muy bien, Nancy, abogada, la verdad es que es un placer que tengamos una letrada con nosotros aquí porque los letrados negros en España suelen ser bastante tontos, no es decir, en fin, un empleado, un tipo de otra palabra, ¿no? Bastante. Pero la palabra realmente no es tonto, sino tío Tom, es otra palabra que ejemplifica mejor su actitud política. ¿Cómo es posible que, bueno, tú como conociste a Arcelín, ¿qué te parece Arcelín? Para mí Arcelín, bueno, realmente yo le conocí, yo conocí de la historia de Arcelín hace unos meses, gracias a mi militancia también, igualmente en la Foja, y realmente Alfonso Arcelín para mí representa, digamos, una especie, una especie de mal con X, pero en versión en el siglo XXI dentro de aquí, de España. Porque gracias a Arcelín, digamos que se tuvo sentido a la conciencia negra, o sea, digamos que dio sentido a conocer de nuestros orígenes africanos. Si no fuese por su movimiento, por su acción frente a esta vulneración que realmente se hizo en los años 90, pues digamos que muchos negros africanos, jóvenes, no conocerían de su historia, de su historia africana, de su origen. Por eso para mí, digamos que representa mucho porque, gracias a él, podemos, muchos estudiantes pueden hacer sentirse orgullosos africanamente hablando, en el sentido de que conocen de algo de la historia africana. Por eso digamos que para mí representa mucho, porque hay desconocimiento total dentro de los estudiantes, y como bien has dicho, dentro de los letrados negros. Por eso, como tío Tom, como tío Tom, o tontos, como acabas de comentarnos. Hola, soy Nefer Freeman con la Organización Pan-Africana de Acción Comunitaria en los Estados Unidos. Quiero expresar mi solidaridad y un saludo a mis hermanos y hermanas africanas del movimiento pan-africanista en España, que estarán reunidos durante la Convención Nacional en marzo 19 de 2016, por el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional del No Racismo. Por supuesto, sin las mujeres, no hay reparación, por la reparación, perdón, por la liberación africana en nuestra madre tierra, África, y en todas partes del mundo. Gracias. Buenos días. Soy Lourdes Antoine. Me dirijo a ustedes de República Dominicana, con muchísimo gusto y, bueno, de verdad, muy orgullosa también de formar parte de este equipo maravilloso que reivindica en el día a día los derechos de hermanos y hermanas y de nosotros mismos. Primero, felicitarles por esta interesante actividad que está apautada para el mes de marzo. Realmente es un reconocimiento a una gran verdad. O sea, sin mujeres es imposible hablar de reparación y de conquistas. Nosotras hemos estado presentes a lo largo de la historia en cada uno de los procesos que nuestros hermanos han emprendido y nuestras hermanas también. Entonces, dar gracias por el interés en mantener la memoria histórica, en mantener la continuidad desde una lealtad a principios fundamentales. Eso por una parte. Y segundo, reconocer y valorar la buena disposición de ustedes, su nivel de responsabilidad y, sobre todo, el compromiso con la sociedad actual, que es la que realmente necesita tomar conciencia, recuperar la memoria histórica, asumir los nuevos retos que esta sociedad nos presenta y que de nosotros depende continuar siendo libres o esclavos. Por eso, desde acá, pues, les digo que pueden contar con todos, todos, eh, todo nuestro apoyo, todos nuestros buenos deseos, todo nuestro cariño y ánimo. Saludo también a los compañeros, eh, Luis Alarcón, a Buenfubea, a mí, que está animando bastante, eh, activamente junto a todo el grupo de jóvenes este proceso. Y, pues, nada, sigan adelante y hasta cada día, hasta cada lucha, hasta cada conquista. Muchos saludos. Yo conocí a Alfonso Arcelín en el año 91 porque había una revista, que Marcelino la conoce muy bien, que se llamaba África Negra, eh, que publicaba, eh, publicaba cosas sobre los negros, porque ya en el año 91, en el año 86, fue el asalto por parte de Maleva, encabezado por Marcelino y otros estudiantes negros, a la oficina de turismo de la Embajada de Sudáfrica en Madrid. Olvidamos que estamos en la época de la apartheid, que parece que la gente se ha olvidado que había una apartheid hace poco, y tal. Entonces, eh, después de eso, pues, hubo mucho movimiento, los estudiantes, del Colegio África, ya eran los estudiantes, ya había esas dos corrientes de negros, negros de la casa y negros del campo, ya existían. De hecho, en el Colegio África se veía, ¿no? La gente que eran expulsados, tipo Marcelino, tipo otro, la gente que estaba con Luis Beltrán y los, digamos, africanistas y toda esta gente, y la gente que quería salir a la calle para manifestarse por la liberación de Nelson Mandela, ¿no? Y en ese contexto es cuando yo conocí a Alfonso Arcelín porque había un proceso de radicalización de la conciencia negra, muy grande, y Alfonso Arcelín fue la culminación de todo un proceso de luchas, ¿no? Es decir, había lo de la Embajada de Sudáfrica, hemos contado, pero también había PAE, Asociación Mediadora de los Problemas de los Africanos en España, Maleva, había la Asociación Latinoamericana, que era la Asociación de Arcelín, era su organización. Había un montón de organizaciones que estaban, el propio Lamín Saña, de Aise, que había fundado la Organización de Senegaleses, Reduana Suí, que era la Asociación de la gente de Marruecos, de Marroquís, la Asociación de Marroquís en España. Había un montón de movimientos de negros que estaban luchando y Arcelín fue, digamos, la expresión de todo eso, pero había un contexto, que es el que creo que, Balu, también puedes contar mucho mejor que yo, que era el contexto anticolonial del momento Frimandela, ¿no? El momento Frimandela que había en España, y ahí es donde yo conocí a Arcelín, me pareció impactante también, como ha dicho Adilson, que hubiese un negro disecado. No me pareció impactante porque no fuera algo, digamos, imposible, pero me pareció impactante porque no... porque alguien antes no había hecho algo contra eso, ¿no? Que es lo que todo el mundo se preguntaba. Lo fundamental es que por primera vez en España hay un negro que decide definir el racismo por parte de un negro. Esa es la primera vez que un negro discute lo que es el racismo, que se lo está discutiendo a las instituciones. Hasta entonces, ningún organismo, ningún negro a nivel individual había plantado cara al Estado en cuanto a lo que es el racismo. Entonces, es él, el doctor Arcelín, quien dice, esto es racismo. Entonces, eso un poco rompe la idea que se tenía de racismo. Porque si vemos el caso de Lucrecia Pérez, es otro caso de, en principio, del racismo institucional. Pero las ONGs, el discurso del Estado, no lo proyecta como tal, lo proyecta como si fuera un caso de racismo extra institucional. Los nazis. Los nazis. Unos que se han vuelto locos. Luego el movimiento panafricanista, nuestras presiones, logramos probar que efectivamente es un caso de racismo institucional. Pero para que... el doctor Arcelín nos da, nos deja ver cuál es el discurso que se proyecta sobre el negro. Es un discurso que dice que nosotros los negros no tenemos capacidad, no tenemos la legitimidad de discutir y de darle definición a lo que nos duele. Claro, porque en aquellos momentos, o incluso actualmente, los negros eran tratados, institucionalmente hablando, como menores de edad. Sí, sí, sí. De hecho, sí se sigue. Y bueno, pues el doctor Arcelín fue un impacto increíble. ¿Por qué? Porque era un negro diciéndole a los blancos cómo deberían ser las cosas. Claro. Porque, ¿qué es lo que se ve? Las ONGs blancas son los representantes de los negros en cuestiones de racismo. ¿Sabes? Que es una cosa totalmente... que no tiene cabida, ¿no? Porque no siente... la lucha no es la misma y el sentimiento en sí no es el mismo, ¿sabes? Y tampoco nadie ha dicho que represente. Claro. Es que claro también es eso. Ellos se ofrecen. Nosotros no es que se les haya pedido, sino que ellos mismos voluntariamente se ofrecen. Sí, por eso Carlos III lo llamó despotismo ilustrado. Es muy llamativo también el hecho de que surja también en el 92, o sea, en la época de los 90, porque se supone que España, digamos, que dice que es un Estado democrático de derecho y que se basa en una constitución. En esa constitución habla de derechos fundamentales y uno de esos derechos fundamentales es el derecho de igualdad. Y claro, digamos que como que contrasta el hecho de que publiquen o hagan ese monumento del negro disecado aquí en España, haciendo, digamos, una comparación con la constitución en sí. Por eso, digamos que choca. Por lo menos a mí sí me choca muchísimo el contexto en el que sucedió esta denuncia. Yo pienso que el contexto que sucede la denuncia es el más propicio, porque es el contexto en el que el movimiento Free Mandela... No olvidemos que el movimiento de los inmigrantes, el movimiento de los negros en España, no surge de la inmigración. Es un movimiento anticolonial. Surge de los movimientos como Patriz Lumumba, Malcolm X, a los 70, 80, 90 y el 2000. El 2000 ya vamos a Durban, pero venimos de todo eso. Después de Durban vamos a la PNL. Es un proceso... ¿Qué ocurre? Yo entiendo que eso pueda aparecer, pero en ese contexto estaba la Olimpiada de Barcelona, pasó lo de Lucrecia Pérez, que ha contado Baldu, que fue el mayor impacto que había en España sobre un crimen racista, pero también había las manifestaciones por la libertad de Sudáfrica. Íbamos a la embajada en la calle Claudio Coelho, en Madrid, a tirar huevos a la embajada de Sudáfrica porque había la apartheid. O sea, los negros... En el propio movimiento hip-hop. En el propio movimiento hip-hop no era como de estos raperos tíos Tom Calla ahora. Eran grupos como Skoolie D, Public Enemy, Africa Isla, un montón de grupos que eran explícitamente políticos. El verdadero rap. El verdadero hip-hop. Es decir, todo el... Lo que quieres decir es que digamos que se liberó. O sea, una época de liberación, ¿no? De un contexto. Por ejemplo, Ruth Gullit, que fue un jugador de fútbol holandés, del Milan, entregó la bota de oro a Nelson Mandela. ¿Tú te imaginas a Cristiano Ronaldo entregándole la bota de oro a Arcelín? O sea, esas... El hermano Jackie Rahim. Había un locutor aquí en Madrid. ¿Dónde vivía? Sí. Íbamos a su radio a hablar específicamente de asuntos panafricanos, de música panafricana, de los Public Enemy. Ahora tenemos un locutor en la Radio Nacional de España y eso ya no se hace. Claro. O sea, en esos años había una conciencia. La gente no era como ahora. Parece que en aquellos años había más conciencia que ahora, ¿no? Claro. Porque supuestamente eran tiempos pasados que eran más duros, pero parece que ahora el racismo institucional es superior. ¿Por qué? Porque nadie los reivindica. Antes había más espacio de reivindicación, los negros tenían más conciencia que ahora y eran menos teotóns. Sí, pero igualmente también tenían ese miedo. O sea, el miedo que predomina a día de hoy es un miedo que predominó en esos tiempos. O sea, digamos que reivindicación, reivindicación no había dentro del pueblo negro. Sí. Yo realmente no lo sé. Hombre, en la figura de Arcelín no es posible si no hay un movimiento reivindicativo. Arcelín no surge solo. Arcelín no surge como una estrella de rap que le llevan a los Grammy y luego le dice Zapatero, vete ahí y di que eres el jefe de los negros. No hay que olvidar que es haitiano. No es guineano Arcelín. No es conchibuica. Es haitiano. Entonces eso nos retrató a la historia de Haití. Claro. Entonces todo surge de un contexto. Todo surge de un contexto. Yo creo que lo que dice Balú es importante. Es decir, el contexto en el que surge Arcelín como líder no es un contexto diferente al de ahora, pero es un contexto en el que detrás hay un movimiento. Es decir, en el año 86 se crea la primera asociación de senegaleses en España, la crean la MIN. Redouan crea AM de los marroquíes. Paso de cebra. Es decir, todos esos movimientos hacen que Arcelín se vea en la posición de saltar a un contexto. Es decir, y aparte de eso, los intelectuales negros, yo me acuerdo que Unbuyikabunda tenía un libro muy bueno que nos influyó a todos, que es Ideologías Unitarias Africanas. Y entonces los intelectuales negros iban a las manifestaciones. Los profesionales negros, como Arcelín, que era un médico profesional, iba a las manifestaciones. Los profesionales negros de ahora no van, van a Facebook, van a Glamour, YouTube para hablar de pelos, todo eso. Es otro contexto. Un libro trascendental a nuestra generación que es Cómo ser negro y no morir en la alabaca de Paco Zamora Loloch. Ese libro a nosotros nos marcó mucho porque habla del asesinato de Lucrecia Pérez, pero no lo puedes encontrar en ningún sitio ni siquiera citado por ningún negro de estos que escriben en Facebook. Entonces, muchas veces uno se pregunta ahí en Facebook, hablando con la gente, pero ¿en qué mundo vivías? ¿En qué España vivías? O sea, ¿y qué clase de familia vivías? Porque claro, la cuestión del doctor Arcelín... Vale, vamos a hablar, tenemos una llamada, tenemos una llamada con el tema, creo que es Castro de Barcelona. Vamos a hablar con Castro Nguema de Barcelona, el presidente de la sección juvenil foja de Barcelona. Muy buenas, Castro, buenas noches, Gurú. ¡Gurú! Hola, sí, Castro, buenas noches, Gurú. Hola. Parece que... Bueno, entonces, mientras que entra Castro, seguimos con el tema que decía Valdun, que estamos hablando, ¿no? Es decir, hoy en día las estrellas de rap y los deportistas negros y los diplomáticos pretenden decir que los líderes negros surgen de la nada. No, Arcelín no surge de la nada. Arcelín surge de la min, de Mamadou y de... Buenas noches, Castro, Gurú. Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, estamos aquí en el estudio con Vandu Lugumba, con Addison Amir en Vandy y también con... Con Berri, con... con Nancy Berri. Estamos hablando de Alfonso Arcelín. Sabemos que tú y en Barcelona encabezaste con Careva una marcha por el tema de la estatua. ¿Cuál es tu opinión sobre Alfonso Arcelín? Bueno, mi opinión sobre Alfonso Arcelín... Bueno, que es un ejemplo, ¿no? Que... Yo diría que libre... Todo lo que usan por el practicantismo y por los derechos de los negros en España, ¿sabes? Tenemos un... O sea... No, es... No, es una que vamos a seguir, que la gente... Castro, que vemos ahora que tenemos un programa del sonido. Tenemos un programa del sonido. Si tienes alguna posición en algún lado, te volvemos a llamar ahora, ¿vale? ¿A qué cuelga? Bueno, eso es lo que estábamos hablando. Pero también, claro, ese nivel de conciencia que estáis comentando, también a lo mejor tiene que ver con... Que se sentían, digamos, más apegados en ese momento. Yo creo que había mucho menos invisibilización. Yo... Sí. ¿Ahora? Sí. Castro, buenas noches. UGURU. Buenas. Buenas. Sí, te estoy escuchando. Vale. Nos estamos hablando con Castro en Gemma de Foja, Barcelona. Mira, adelante con el tema de Arcelín. La pregunta que te hacíamos. ¿Cuál es tu opinión sobre Arcelín? Bueno, lo que comentaba antes es que los jóvenes no saben quién es atrás del mismo, porque la gente está demasiado llenada y no se entera de la historia en España, ¿sabes? No, lo que es lo que nos hacen es que los jóvenes no saben como... No. Vale, decíamos que estamos hablando de la visibilidad y yo creo que podemos... Estamos hablando de la visibilidad... Había un alcalde negro en Móstoles. Sí, pero hay que diferenciar. Yo creo que Nancy se está confundiendo lo que es conciencia e información. Son cosas muy diferentes. Claro. Y conocimiento. Con Castro, volvemos. Sí, Castro. Adelante. Hola, buenas. Sigue el fallo. Ahora sí, ahora que te oye bien. Ahora sí. No, digo que Adolfo, o sea, Alfonso Arcelín, ¿vale? Es un personaje que la gente debería seguir más y informarse sobre su lucha. Por los derechos negros en España, ¿vale? Que, por ejemplo, por lo que ocurrió con el negro de Bañales, ¿vale? Que tuvo su profesión y no le importó no ser un tiotón, ¿sabes? Porque la gente cuando tiene esa posición tiende a pasar políticamente los problemas de los negros, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que es un ejemplo a seguir, sobre todo en ese aspecto. Porque la gente cuando sube y tiene una postura, tiende a ser tiotón. Entonces, yo le admiro sobre todo en ese aspecto. Porque a él no le importa que hablen de él o que le difamen simplemente por el negro de Bañales, ¿sabes? Y, bueno, no sé, eso sobre todo en la opinión que tengo de él. O sea, tú destacarías de él que a pesar de tener una posición redalante no se hizo tiotón. Si no se hizo el tiotón para agradar al alma. O sea, que es lo que habitualmente hacen, a ver, diré claramente, ¿no? Los negros, sobre todo, porque hablo de mi comunidad, no voy a hablar de otra. Los negros cuando tienen una posición un poco por encima, pero normal en España, tienden a pasar políticamente los problemas de los negros. Por eso digo que le admiro en ese aspecto porque es un punto muy relevante sobre ese personaje aquí en España, ¿sabes? Y deberían hablar más de él aquí. Yo creo que no aparece en ningún libro de historia ni en los medios. Incluso la información sobre Aztelín es muy escasa en Internet, ¿sabes? Yo creo que es un sistema muy montado y nosotros deberíamos darle más publicidad a su lucha. Como, por ejemplo, estáis haciendo ahora mismo en Ocura, África, ¿sabes? O sea, es de admirar. Castro, mira, una última cosa. O sea, la alcaldesa de Acolau prometió cambiar la estatua de Antonio López, un esclavista y un criminal, por la de Alfonso Aztelín. ¿Se ha puesto en comunicación como el movimiento panafricanista después de las elecciones o solo fue un bluff electoral? Yo lo que digo siempre es que ese tipo de promesas son plus electoral, o sea, como lo llamas, ¿vale? Que habitualmente me he dado cuenta que usan ese lenguaje populista para agradar al admirante. Ir de, bueno, yo soy un poco distinto al sistema porque yo tal, pero, o sea, basándome en la experiencia y en lo que llevo viendo, sobre todo en Occidente y a nivel de todos los políticos, yo creo que Acolau no va a hacer nada para quitar esa estatua. O sea, y si alguien cree que no, pues sigamos esperando porque estaremos ahí y no se podrán en contacto, ¿vale? Porque, a ver, yo no quiero criticarle, pero estamos viendo claramente ahora mismo que quiere formar un partido aparte independiente de Podemos y ese tipo de admisiones ya demuestra un poco lo que puede llegar a ser, ¿vale? Yo no le critico, no le puedo, o sea, no puedo hablar de ella personalmente, no sé, ¿sabes? Pero por eso te digo, yo creo que ni se pondrá en contacto con los panafricanistas sobre la estatua de Antonio López ni van a hacer nada porque ella forma parte de la élite que, claro, es que oprime a la población negra en España, ¿sabes? O sea, que tampoco, a ver, yo no la quiero atacar, ¿eh? Puede parecer un poco un ataque y tal, pero es lo que digo, no, yo no creo que se vaya a poner en contacto con nosotros. O sea, muy bien. Castro, queremos decir que antes estamos aquí hablando de hip-hop en el estudio y, bueno, después que te despidamos a ti, vamos a ir con Mister O, que su último trabajo, Levántate, esemplifica bastante el trabajo que hacéis ahí en Barcelona con la foja y también todo el trabajo que habéis hecho para ir al Parlamento de Cataluña, que estuvisteis con una delegación para exigir el tema de reparación y como decía Adilson antes, ¿no? Muchas veces hay gente que está haciendo ese trabajo y no lo vemos, como no salen en ningún medio bling-bling y nada de esto, pues, realmente, pues, el trabajo que está haciendo es bastante importante, Castro. Así que, ujuru, brother. Ujuru, ujuru. Vale, pues, nada, hemos hablado con Castro, despedimos a Castro desde Barcelona, volvemos aquí al estudio, quiero saludar a una amiga brasileña, Amanda, que está ahí en Leganés, ujuru, Amanda. Y también, ujuru, deciros que una cosa que ha dicho Castro, que es importantísima, que es el, Ada, Ada Colau, te hablamos a ti, prometiste mover la estatua, cumple tu palabra, Ada. Castro lo está diciendo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Van seis meses en que le prometimos a los negros mover la estatua de Antonio López para ponerla de Alfonso Arcelín y todavía están esperando a que les llaméis, a que os pongáis en contacto con los negros. No que fabriquéis unos negros que ahí habéis encontrado ahí en la Plaza Ciudadela para que vengan a tocar tambores o hacer de Reymago en Madrid, sino negros que están reivindicando una posición, y en este caso Castongrema, Rufi, la gente de Panafricanos y Foja en Barcelona. Así que, Ada Colau, nosotros desde aquí, desde Platón, te queremos mucho, pero te invitamos a que cumplas tu palabra, que fue lo que prometiste. Vamos con música, Mistero, levántate, adelante. Blacks. Oye, 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 ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate, oye. Negro, 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 negro. Oye, ponte en pie. Oye, ponte en pie Oye, 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 levántate Oye, oye, ponte en pie Oye, 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 no nos quieren vivos Oye, 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 no nos quieren muertos Ni contigo ni sin ti Como muertos vivientes nos quieren ver vivir Los negros gustan si son pobres Oye, solo gustan muertos de hambre Oye, oye, cuando somos como Sammy Sosa Ejemplos a seguir que nos perjudican Llenos de moscas con malaria Los negros gustan si tienen sida Esperando a que se muera Acecha un buitre a un bebé Es como les gusta Oye, ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, 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 levántate Oye, 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 negro Oye, ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, 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 levántate Oye, 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 ponte en pie Oye, 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 ponte en pie Oye, 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 no les gusta pan africanista Quieren que solo seamos cantantes o deportistas No les gusta que hagamos memoria Y que los hijos de África cuenten su historia Damn, títeres si eres político Oye, si piensas te hacen como a Steve Biko No les gusta que nos guste che cantar Mucho menos Jean-Philippe que me sepa Oh, confunden inteligente con rebelde Soy Valdolumumba, primero mi GnD Aunque acabéis con el hombre, la revolución no muere Oye, enabui, Fred, Hampton, vive Oye, 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 ponte en pie Oye, ponte en pie Oye, 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 levántate, oye Negro, 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 negro Oye, oye, ponte en pie Oye, oye, ponte en pie Oye, 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 levántate, oye Oye, oye, ponte en pie Oye, 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 oye Oye, 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 oye. En Ujuro África, por escuchar a Mistero, levántate negro, Mistero, uno de los mejores raperos que hay en la historia de este país, una persona que ha hecho historia en el rap, uno de los que, como decía Castro, o como decía antes Nancy, los pocos músicos negros en este país que no son bufones, ni quieren caer bien, ni nunca les ponen en Radio 3, ni les ponen tampoco en Hip Hop Fashion, ni nada en Hip Hop Flow, pero Mistero es la referencia de mucha gente joven de este país que le gusta el rap y que realmente encuentra en el rap una inspiración para sus letras, para su música, que es rapero dentro y fuera del escenario, porque a uno solo son raperos en el escenario, después se bajan y son otra cosa. Mistero, Ujuro África. ¡Ujuro, Mistero! Vale, se incorpora a la mesa de debate Ami Montemor, Ujuro hermana. ¡Ujuro, hermana! Vale, tenemos con nosotros también a Ami Montemor, estamos hablando del tema que estamos tocando. Hay una cosa que ha dicho Castro sobre Alfonso Arcelín, yo creo que también lo quería subrayar Nancy, Baldu y el resto. Exacto, decía Castro que Alfonso Arcelín, a pesar de ser un negro médico, doctor, con una clínica propia, en la junta directiva del PSC, no se hizo tío Tom. Exacto. ¿Qué significa eso? Porque digamos que tenía el papel de esclavo, pero de campo. Sí, su acción responde a cimarrón en sí, a una revelación contra la vulneración de sus derechos. Digamos que Alfonso Arcelín representa eso como una especie de esclavo negro cimarrón, porque gracias a él, jóvenes de la época española en ese momento, digamos que tienen un modelo, un euro a seguir, y ese es Alfonso Arcelín. Por eso yo le denomio como cimarrón en ese aspecto. Sí, bueno, el doctor Arcelín, como hemos dicho antes, es haitiano, y quieras o no, un haitiano, por muy house nigger que sea, tiene la historia de la fundación de su país detrás. Entonces, el doctor Arcelín, habiendo estudiado medicina, perteneciendo a un partido supuestamente progresista, como es el Partido Socialista, tenía reunido una serie de factores como para indignarse, no esta palabra que se ha puesto de moda, la indignación. Yo creo que es el primer negro que se indigna en España respecto al maltrato y al racismo institucional. Que se atreve, es importante decir que se atreve. Bueno, yo creo que también, aparte de su origen haitiano, que jugaba un papel importante, yo creo que era un hombre muy ferva a sus principios. No tenía, él no iba con la intención de agradar al amo, como va la elite, la glamour, que iba con la intención de agradar. No, él decía lo que pensaba y lo que sentía. Él era un hombre, podemos decir, un hombre íntegro. Exactamente. Era un hombre íntegro. Y yo creo que eso despertó a muchos negros que desconocían el racismo institucional que había en aquella época y que sigue habiendo. Y por eso es un gran referente, por lo menos para mí, el doctor Azelín es un gran referente por su integridad y por sus principios. Creo que era un hombre muy disciplinado, que tenía las ideas muy claras. Porque para hacer algo de eso, una acción como esa, tienes que tener las ideas muy claras. Claro, pero ¿cómo, a pesar de pasado tanto tiempo, su imagen, la idea del doctor Azelín en los propios negros, le sigue aterrando a los negros? ¿Cómo nos aterra a algunos negros, no? El verse vinculados a él en público. Pero ese miedo que tienen muchos negros es, como bien dijo Castro, el amo, quieren agradar al amo. Claro, ellos quieren agradar al amo. A mí, Montemor, tú has acuñado un término que yo he aprendido, que es más profasión. ¿En qué medida la afrofasión se vincula con lo que estamos hablando ahora mismo, del negro de la casa que quiere constantemente hacer reír, de estar siempre contando chistes? Hay un rapero, por ejemplo, que yo conozco mucho, que dirige una revista, que es que pasa el día riéndose, y riéndose de cosas que no son para nada para reírse. Es decir, adelante. Está relacionado con la inseguridad, la inseguridad de la persona. Entonces, es normal, bueno, como estaba hablando el compañero, Rosalín tenía convicción. Entonces, falta convicción a los negros de hoy en día. Por eso quiere agradar al amo. También, frisar que en el caso de Rosalín, le ha tocado la fibra. Entonces, por eso también, pues, reivindicó. Y hay muchos negros que no se sienten identificados con ese tocar la fibra. Por eso van siempre riéndose, queriendo hacer el guay. Las chicas, la profesión total, es todo esto de moda, todo ropa, y mi color de piel no reivindica nada. Entonces, eso es algo también que hay que recalcar, que falta convicción a los negros. Y a los negros, para estar convictos, tienen que tener a alguien que represente. Si los negros no conocen, doctora Selín, si los negros no conocen las personas que han luchado para que hoy estuvimos aquí, pues, entonces, les da igual. Sí, les da igual su determinación, la determinación que tenía era un hombre infatigable. Pero respecto a lo que acabáis de decir, es lo mismo convicción que interés, porque a lo mejor hay negros que no muestran interés de conocer sus orígenes. Entonces, ¿de qué vale hacerles ver el papel que ha tenido Alfonso Arcedín en España? Pero es importante, por ejemplo, acotar un tema que hice a mí, que es muy diferente, es decir, las convicciones, si no existen, no se pueden mantener en el tiempo desde el 91 hasta el 2000, son casi nueve años. Nadie puede mantener una lucha tan larga si no tienen unas convicciones muy profundas. Si no estuviéramos convictos, no estaríamos aquí. Claro, eso es una cosa de decir, hombre, hay muchísima gente, negra o blanca o azul, que lucha un día, dos, tres días, luego ya, pues, y tal. Pero nueve años, son muchos años detrás de una cosa, y estamos hablando de enfrentarte a todo el sistema. Hablamos de Jordi Puyol, Felipe González, la ONU, la Unión Europea, es decir, yo me acuerdo que Arcelín, por ejemplo, el Colegio de Médicos de Barcelona no le invitaba a los actos. Es una demostración de hasta qué punto el enfrentarse a este tipo de cosas te trae problemas. Yo, por ejemplo, sé que a mí, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad que dirigía, el departamento que dirigía a mi amigo y hermano, Nacho Berlecon, nunca me invitó a hablar de nada. Y se supone que nosotros hemos hecho un marco legislativo contra el racismo, ellos son encargado de luchar contra el racismo, y nunca nos invitaron a hablar de ese marco legislativo. Sin embargo, llamaban a expertos, a expertos... Claro, porque es la gran diferencia entre lo afro y lo panafricanista, porque lo afro te da la oportunidad de esconderte en lo afro, en la mera alusión de procedencia africana. No te compromete con la política. Lo panafricano, como ha demostrado el doctor Arcelín, te compromete, te hace salir de lo meramente cultural para enfrentarte políticamente porque tú sientes que hay una... porque se está... se está desgradando al ser humano. Al doctor Arcelín le gusta hablar del ser humano. Entonces, como miembro, como persona que proviene de las ideas progresistas, a él le indigna que a un ser humano se le tenga disecado en un museo de banjoles. Y como la mayor atracción del museo. Claro, y entonces eso es lo que le hace salir a la luz pública. Y esa es la prueba de fuego, esa es la prueba de fuego de cómo él entiende la dignidad. Él habla de dignidad. Sí, es más, es más, aparte de la exposición del negro de secado en el museo, también muchas industrias aprovecharon la imagen del negro de banjoles para hacer anuncios, porque había un lema del negro del cacao, banjoles cacao, que era una marca. Había empresas que nunca se habían dedicado al negocio del cacao, pero cuando surgió el tema y la polémica, se lucraron y las ventas aumentaron. ¿Por qué? Porque había un lema que era banjoles cacao. Claro. Sí, pero esa fue una forma de contraatacar frente a lo que hacía Arcelín, realmente. No, también subyace el tema económico, porque lo negro en televisión, cuanto más degradado, cuanto más degradante, más atractivo tiene. Lo vemos en el caso de los niños sin pixelar. Como lo negro, cuanto más degradado esté, más atractivo, por alguna razón, tiene en las ONGs, pues en la campaña que se hizo en esta época, que lo hizo la misma casa, Colacao. Colacao adopta al negro de banjoles como imitación también al negrito del Colacao, de procedencia de Guinea Ecuatorial. Entonces, ¿cómo trabaja la propaganda, los medios de comunicación? Y en Masi se hicieron disfrazos, incluso se hicieron disfrazos. Claro, pero se está jugando con el imaginario colectivo. Hay un imaginario colectivo en España que tiene al negro, que tiene esa misión del negro. Entonces, esa propaganda, ese marketing, se aprovecha del subconsciente colectivo. El subconsciente colectivo pide eso, que se denigre a los negros. Antes de dar la palabra a Ami, quiero recordaros que estamos recreciendo firmas en Change.rg por Arcelín, para el tema de la estatua, podéis entrar en Change.rg, firmar. No tenemos que ser amigos, Paco, no tenemos que ser amigos para que firmes, no tenemos que ser... Buen rollo, cortantes, no tenemos que ser compañeros para que firméis. Podéis firmar, incluso si no os gusta Juro África, si no os gusta Bui, si no os gusta el movimiento panafricanista, podéis firmar igual. Adelante, Ami. Adelante, Ami. Bueno, acerca de lo que estábamos hablando... Alejandro, cállate. Adelante. Acerca de lo que estábamos hablando, la posición del hermano que dice, cuanto más el negro está, digamos que denegrido, o degradado, pues mayor es también el sentimiento de pena, pero a la vez de publicidad. Es que pena, hay un negro, pero vamos a verlo. Exacto. Sabes, estamos de estar allí, y decir, uy, hay un negro allí, madre mía, qué pena, hay que quitarlo de allí, pero venga, vamos todos, vamos familias, digamos que es una actividad lúdica. Esa imagen de negro, pobrecito, vamos a ayudarle... Efectivamente. Para autocomplacer su sentimiento, ¿sabes? Ese es, porque básicamente es eso, cuando las ONGs muestran imágenes de negros sin píxel, de niños, estamos hablando de niños, sin pixelar, es para dar esa imagen de, oh, pobrecitos, yo podría ayudarle, podría cuidarle mejor que sus propios padres. Sí, yo creo que Vallu ha tocado un tema, que es el tema del imaginario colectivo. Exacto. El imaginario colectivo de la esclavitud es muy presente, es decir, los negros durante la esclavitud... Herredado del franquismo, porque aquí no se hizo una transición respecto al imaginario colectivo de negros, se ha herredado todo del franquismo, y luego, no se quiere decir la palabra hispanidad, mejor decir mestizaje, pero lo que es el imaginario colectivo, lo que es el subconsciente respecto al negro, sigue siendo, sigue estando igual, sigue siendo colonialista, no se ha decolonizado. Perfecto. Y estamos ya para concluir, vamos a ir dando una pincelada a cada uno. Primero, Nancy, brevemente, nos quedan un par de minutos, sobre el tema de Arcelín, yo creo que se han dicho muchas cosas, ¿quieres rematarlo con alguna...? Simplemente recalcar que Arcelín realmente representa mucho para los jóvenes de la época, para los niños de hoy, y que aconsejaría o recomendaría realmente a los jóvenes abogados negros que se involucraran más en la historia negra y que tengan como referencia a Arcelín, porque realmente es un ejemplo a seguir. Vale. ¿Balú? Sí. Hay dos sensibilidades respecto al negro en España. Está la que representa el doctor Arcelín y está la que representa Lucrecia Pérez. ¿Por qué Lucrecia Pérez? Pues porque Lucrecia Pérez es la encarnación del discursito del mestizaje. Lucrecia Pérez es una mulata dominicana y para el imaginario colectivo del mestizaje, lo dominicano, lo mulato, es lo más cercano al aclaramiento, que es lo que persigue el mestizaje. Entonces, la muerte de Lucrecia Pérez supone en el consenso colectivo es el aviso de que en España existe racismo. Pero la gente se indigna respecto a Lucrecia Pérez porque Lucrecia Pérez es clara, o sea, responde al imaginario del mestizaje. Pero tenemos al doctor Arcelín y al negro Ebanjoles que el negro Ebanjoles es una figura que está en un museo y no responde a lo mismo. Primero porque el doctor Arcelín es el que representa la lucha de este señor. Y la lucha de Lucrecia Pérez se pone al frente las ONGs y se pone todo el discurso del Estado bajo cuyo discurso subyace eso. Vale, Ami. Sobre todo enfatizar que el ejemplo, la integridad, y que para los jóvenes también buscar acerca del doctor Arcelín, hacer un pequeño resumen, estudiar, y ver que, sobre todo los jóvenes negros, porque el doctor Arcelín ha luchado por nosotros y ahora es nuestra vez de luchar por él. Sí, a ver. Bueno, decir que el doctor Arcelín es un referente, porque quiera ser uno de nosotros, la juventud afroespañola, quiere buscar referentes fuera de España. Solo conocen a los típicos Mandela, Malcolm X, Martin Luther King, pero desconocen al doctor Alfonso Arcelín debido a la invisibilización que sufre. Y Castro lo ha dicho. Sí, porque yo, para mí el doctor Arcelín es un gran referente debido a su disciplina, determinación y a sus principios, que era un hombre muy íntegro. Bueno, pues vamos a pasar a la última parte del programa, estamos acabando las convocatorias. Tenemos el 19 de marzo la Convención Pan-Africanista, sin mujeres no hay reparación en Leganés. La próxima semana estaremos aquí tanto con Ami Montemor y con Nancy, contándonos todo lo que va a pasar allí. El día 6 de febrero tenemos en Parla una conferencia de Hueja Chicampo sobre Guinea Ecuatorial, la Casa de la Cultura de Parla, el día 6 de febrero. Y el día 5, el viernes, muy importante, el tercer aniversario de Radio Voz de los Sin Voz. Teleca estará ahí cubriendo este evento, que está en el Hotel H2, en Getafe, Calle Torrija 13, desde las 16 horas, estaremos ahí apoyando a Moisés Bumbá, que estuvo también en este plató, hablando de yihadismo, con nosotros, y apoyando esta radio, una radio africana que lleva 3 años hablando y denunciando los derechos humanos. Bueno, pues hoy hemos hablado de Arcelín, ha sido nuestra vuelta, como juro África, después de un tiempo. Hemos tenido a Castro en Guema, hemos tenido a Marcino Bonjale, y hemos tenido también a todos nuestros contertulianos y colaboradores, que se incorporan. Esta gente que estáis ahí viéndonos en Argentina, en Chile, la gente que estáis en Botswana, tenemos gente que nos ve en Botswana, en Zimbabue también tenemos gente que nos ve, tenemos gente de Mohamed Estrat, que nos ve desde Marruecos, gente que nos ve en Guinea, bueno, montones de gente que nos ve en muchas partes, y bueno, deciros, que este tema, el tema de Arcelín, tenéis en change.org para firmar, hay que recoger firmas, hay que seguir firmando por el tema de Arcelín, como bien ha dicho Castro, el bluff mediático, tiene que salir para que sea real, y yo recojo algunas cosas que se han dicho aquí, también para cerrar, que es lo siguiente, Arcelín luchó por nosotros, como bien ha dicho a mí Montemor, Arcelín fue un referente importantísimo para este país, Arcelín no tiene una calle en Madrid, no tiene calle en Barcelona, no tiene calle en ninguna parte de España, y ojalá las personas que nos hemos beneficiado, de la lucha de Arcelín, podamos devolvérselo también nosotros, en este día, Juro África hemos querido hacerle un pequeño homenaje a Arcelín, aquí desde Telecá, desde Vallecas, y despedir a nuestros contenturados, hemos tenido con nosotros a Nancy Berry, Juro África, Juro, hermano, Valdú Lumumba, Juro África, y también hemos tenido a Adison Bandi, Juro África. Antes de cerrar con el programa, quería decir también que el día 20 de febrero, se realizará en Cúpula, un curso de introducción al panafricanismo, que es muy importante para la juventud negra aquí en España. Y a mi Montamor, que se ha incorporado con nosotros, Juro África. Juro. Marcelino y Castro, Juro África, y a todos vosotros que veis Juro África, tenéis que coger ahora, meteros en internet, y empezar a difundir el programa. Valdú, una última consideración. Sí, hablando de Marcelino Bonjale, y de Guinea Ecuatorial, y como paralelismo con lo que ocurre con el doctor Acerín, hay que decir que este señor Marcelino Bonjale, luchó para que en alguna calle de Madrid, exista una calle que se llama Guinea Ecuatorial. Esto le costó a Marcelino, no ser invitado a la inauguración de esa misma calle. O sea, la misma persona que impulsó que en Guinea Ecuatorial estuviera en una calle en Madrid, fue la que no fue invitada. Ahí ya se habla de la invisibilización. Claro, para que es un racismo institucional. Eso nos sirve para darnos un poco una visión de la lucha que también se lleva. Actualmente. Hablaremos un día de la figura de Marcino Bonjale en España, porque es importante, porque lo que ha comentado Valdú, es una pequeña anécdota de lo que pasa cuando alguien se mete con el tema del racismo, y es negro. Un saludo a todo el mundo. Seguimos firmando. Y a toda la gente que está ahí atrás, a la gente de Barcelona, de Murcia, Magui, a Talle, de Almería, que nos seguís por ahí, a la gente de Bilbao, el Marra, a la gente de Galicia, un juro África. Un juro África. ¡No, no, no! ¡No, 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 no!